Matías Aguad, buen día, ¿dónde estás? Buenos días, estamos en Balcarcel 500 en una de las dependencias de la Dirección de Asistencia Pública Municipal donde hay trabajadores que están protestando, en un principio estaban obstruyendo el ingreso de los pacientes a esta dependencia, ahora lo que están haciendo es mostrando lo que cobran y planteando que están con falta de certeza respecto a si van a seguir trabajando o no en el marco de esta transición municipal hacia otra gestión. Buenos días, ¿cómo estás? Buen día, y acá estamos indignados por la situación en la que estamos pasando. Vemos a unas personas que estuvieron llorando hasta recién, ¿qué es lo que pasa? Sí, me incluyo. Somos trabajadores de la salud municipales, de Dirección de Salud, y la verdad que estamos indignados porque ya hace meses que no somos escuchados, fuimos a municipalidad, a intendencia, a pedir audiencias reiteradas veces y no somos escuchados, el intendente no nos atiende, no nos da respuesta, acá el director se tira la pelotita con lo de municipalidad, fuimos al gremio, el gremio tampoco nos avala, no nos defiende. ¿Qué quiere plantear? Lo que nosotros planteamos es, se nos termina el contrato, nos dijeron que trabajemos hasta el 31, y no sabemos qué va a pasar. Mientras tanto, se nos termina a nosotros, hemos trabajado en pandemia, yo soy técnico radiólogo, y hemos trabajado a rajatabla de lunes a viernes cumpliendo un horario por un sueldo mísero, porque es así. ¿Cuánto? De 20.000 algunos, de otros de menos. ¿Por cuánto tiempo? A ver, a ver. Con los descuentos 12.000, tengo en mano. 15.000 pesos con los descuentos 12.000, pero ¿por cuánto tiempo, cuántos días? Yo hace 11 años, trabajo todo, de lunes a viernes, 5 horas por día, y aparte de eso, yo estoy desde el 2011, y ahora cumplo 12 años de trabajo. ¿No saben si va a seguir? No, no sé nada, no nos han dicho nada, queremos una respuesta de las autoridades, que siempre, cuando hay un cambio, nos dejan con el sueño en la mano, de tener un sueldo digno, de ser empleado de la municipalidad, porque en realidad ya lo somos, pero como vos ves, esa es la boleta que nosotros cobramos, es lo mismo que cobra él, cobro yo. ¿Cuántas personas están en esta situación? Y somos más o menos 12, 13, sí, son bastantes. Algunos no han venido porque tienen miedo, porque están amenazados. ¿Trabajan en esta oficina? En diferentes, son tres agnesos de dirección, esta laboratoria, en la San Juan, en la Santiago, y esta, están todo alrededor, y los CACs, así que somos todos de salud. ¿Y hoy van a estar haciendo paro? Sí. ¿Hasta que nos van a atender a los pacientes hoy? No, hasta que tengamos una respuesta. Sin embargo, vemos que ingresan algunas personas, digo, para los que quieran venir hoy, ¿van a poder ser atendidos o no? Ya a este horario ya no, ya no se da número, nada, solo estamos haciendo prioridad con la gente que está. Quienes están allá haciendo fila, claro, porque, a ver, la asistencia pública está dividida en distintas oficinas que están en el microcentro, esta es una de ellas, Balcarcel 500, porque recordemos que el edificio histórico no está en condiciones, no está abierto al público, entonces en este lugar se desarrolla una de las protestas, lo mismo sucedió ayer, hasta acá dicen que no tienen respuestas, y lo que plantean es algo muy similar a lo que escuchamos hace un mes aproximadamente con quienes trabajan en la Dirección de Espacios Verdes, por ejemplo, y que, como decíamos, tienen que ver con la transición de la gestión actual a la futura gestión de Rosana Chala, a incertidumbre en ciertos despachos municipales que acá se traslada a las calles. Bueno, ¿eh? Bueno, bueno, ahí veíamos, Matías, ¿escuchamos mal? O ahí la, creo que fue la señora la que dijo que trabajaba hace 11 años y que cobra con los descuentos ¿20 mil? ¿Cuántos? Sí, algo así. Sí, sí. Sí, exacto, ella fue, si quieren ampliamos, a ver, venga dos segundos. A ver, dale, sí, me llamó la atención, ¿eh? ¿Cuántas horas me dijo usted que trabaja y cuándo cobra hace cuándo? Hora, de una a seis de la tarde. ¿Qué es lo que hace? Yo hago trabajos generales. ¿O sea? O sea, la limpieza. Claro. Limpieza. Sí, como toda la mayoría de las chicas acá. Y sí. ¿Por 12 mil pesos? Y por 12 mil pesos. ¿Y por qué se paga así en este contexto? Usted, en este caso, podría haber elegido capaz... El tema de nosotros, que nosotros hemos entrado con el sueño de quedar efectiva a los seis meses. Que eso, lo que nos había propuesto el señor Millán, que a los seis meses nosotros íbamos a tener un contrato. ¿Esto fue hace 12 años? Eso fue en el año 2013, 2014. Porque... Sí, Gaby. No, no, te iba a preguntar si puede ser que esa dirección haya cambiado de titular en muchas oportunidades en los últimos tiempos, si mal no recuerdo. Claro, la consulta del estudio es si esta dirección cambió de titular varias veces. Sí, ha cambiado un montón de veces, sí. No me acuerdo el nombre del primero que estaba cuando yo vine. Ah, sí, desde que estaba el intendente Amaya, estamos nosotros. Claro. ¿Cómo es su nombre, disculpe? Aragón Gladys. ¿Y usted Gladys siguió entonces con la esperanza de que en algún momento mejore? Sí, con la esperanza porque siempre me prometían que cada seis meses nos iban a cambiar y nos iban a dar el contrato. Resulta que pasaban los seis meses, nos decían que sí, que teníamos que esperar que salga la resolución y nos decían la resolución 1, la resolución 2, y con las resoluciones y nunca hemos recibido nada. Y uno sigue quedando con esa esperanza. Imagino, hoy tiene otro trabajo. El doy. ¿Usted vive de otra cosa? Trabajo en casa de familia los días a la mañana y a la tarde trabajo en la municipalidad. Claro, porque la vemos ahí con la chomba que dice ahí el lobo de la municipalidad. Claro, sí. ¿Usted viene con contrato hace 12 años? No, el contrato mío recién me lo han dado hace 4, 5 años atrás. Pero no sabe si va a seguir. Pero sin categoría, sin vacaciones, sin goces, sin aguinaldo. ¿Por qué cree que esto se hace? No tenemos nada. Solo esos 12 mil pesos que cobramos limpito porque no tenemos nada. ¿Por qué cree que esto...? Somos la última cosa que estamos acá. Para mí eso es una discriminación lo que nos hace. ¿Por qué cree que se trabajan estas condiciones? A mí no en este lugar. ¿Por qué creo yo que...? Y ese es el sistema político de Germán Alfaro. ¿Qué te puedo decir, papi? Ese es el sistema político que tienen ellos. ¿Me entendés? Que supuestamente con un sueldo le dan a dos o tres chicos. ¿Me entendés? Porque quizás no nos merecemos más. No va a ser que nos hagamos ricos. ¿No nos da? La cantidad que la calidad. Por eso es que es lo que estamos reclamando. Porque también estamos trabajando acá en salud. Y en la parte del laboratorio veo todos los psicofísicos que se están acomodando. Gente que no la conozco. Trabajo hace más de 7 años acá. Y veo gente que ni siquiera tiene experiencia ni secundario. Y la han puesto hacia un trabajo que no le compete. Entonces eso da mucha rabia, ira, nos indigna. ¿Hasta qué hora van a estar acá? Hasta las 12. Gracias. ¿Tu nombre? Marcelo. Gracias. Hay la palabra entonces de quienes trabajan en este sector de la asistencia pública. Bueno, Matías, gracias. Y me quedo con lo que decía Gladys. Situación que se repite en un montón de lugares de trabajo público. Públicos, que es grave, porque son Estado. Y también privados, que es esto, ¿no? Entrás a entrar con la ilusión de poder en algún momento quedar efectivo o en blanco. Y aguantás, aguantás. Y se te pasaron 11 años y ahora quedás en la calle encima. Lo que pasa también, Inda, es que había muchos empleados, digo, tanto en la provincia como en la administración municipal, que quizás no estaban en planto, tenían algún tipo de contrato transitorio. Y ante el cambio de gestión... Sí, se cae todo. Hay mucha incertidumbre, exactamente. Y se generan, bueno, este tipo de casos, ¿no? Salen por ahí a la... Toman visibilidad. Sí. Bueno, gracias, Matías. Por testa, entonces, allí en la Dirección de Salud.